La televisión pública y regional ha venido ganando un espacio interesante dentro de los televidentes en gran medida porque sus contenidos están dirigidos exclusivamente a sus vivencias. Las distancias se acortan y los canales regionales se convierten en un ejemplo que los lleva a perfilarse como una gran opción para llegarle a públicos nuevos y darle la bienvenida a esas personas que paulatinamente se alejan de la televisión convencional. Hoy presentamos Solución a la Vista. Mientras los canales privados se detienen a mirar cómo sus audiencias decrecen, la televisión pública y regional se consolida. Hay que detenerse en este punto pensando un poco hacia dónde se enrutan los televidentes que pierden interés por los canales privados. La televisión pública debe prepararse y no dejar pasar esta oportunidad. Los televidentes son los que definen qué quieren ver y a qué hora lo quieren ver. Mensaje que parece no ha sido bien leído por los canales privados y que abre una interesante puerta para que otros canales entren en la lucha por ganar más público. No, porque no se conocen muy bien y la gente no se interesa por ver esos canales sabiendo que le generaron no más información. No, es más o menos igual, están en la misma proporción todos. Dan oportunidades cuando necesitan ciertas opiniones de la población. Del resto, están más o menos igual todos. ¿Cómo van a comparar los privados? Los privados no. Eso no permite que se diga la verdad como se lo dicen ustedes los de la regional. Ustedes sí dicen la verdad. Obviamente que sí, porque debido a que estos canales son subsidiados por el gobierno, mientras que en los canales privados, ellos si uno no paga una pauta, no le dan un espacio. Si bien el negocio en números sigue siendo rentable para los dos canales privados, sí es preocupante los bajos índices de sintonía y es una coyuntura que debe ser aprovechada. Digamos que la idea no es entusiasmarlos con algo en particular para que nos vean en la plataforma de la televisión tradicional, sino es buscarlos a donde quiera que ellos se encuentren. Entonces, si están en redes sociales, les ofrecemos contenidos que aunque los usemos en la televisión, se los hacemos llegar por redes sociales con un diseño distinto, con un lenguaje diferente, pero que sea directo a ellos. El mensaje para la televisión regional es claro y puntual. La gente cada vez se interesa más por lo que pasa en su ciudad y sus espacios. Y el televidente es el actor principal. Decidimos rediseñar la plataforma de programación nuestra, la parrilla como tal, pero adicionalmente nuestros medios alternativos como la página web y las redes sociales, con contenidos mucho más cortos en su mayoría, microprogramas, cápsulas, pero también con algunos contenedores que tienen la posibilidad de dividirse en múltiples partes para también complacer un poco todas las temáticas que ellos quieren abarcar. Hablar de sus vivencias y sus sueños y narrar sus aspiraciones puede ser una de las tantas maneras de llegarle a un público nuevo que lo único que está esperando es ver contenido que les satisfaga. Tenemos varios contenidos que van en vivo y a ellos les gusta mucho participar cuando el programa es en vivo. La otra cosa es el tipo de contenido que uno les da, eso es fundamental. Más allá de la estrategia en sí misma, es que sea algo que les llame la atención, que sea en el lenguaje de ellos. Es el momento para ganar televidentes, pensando en un futuro en el que la televisión pública también puede llegarle a las nuevas audiencias con entretenimiento educativo. Gracias. 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 Gracias.